Muy buenas gente soy Croyat y volvemos un día más con All World New Dusty En el vídeo anterior terminamos de hacer la zona del Zulac número 1 en el que descubrimos unas cuantas zonas secretas que nos habíamos dejado y nos fuimos al Zulac número 2 que es donde dejamos el vídeo anterior y es donde vamos a continuar hoy, vamos a darle Sígueme, yo te sigo, yo te sigo, bicho verde Vamos a darle a la zona 9 Vamos a irnos Esto es para llamar al servicio No sé si quiero llamar yo al servicio Voy a... a rezar con este Me voy a ir para allá, a ver qué hay Madre cabrón Oh, 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 oh Vale, no tengo que apretar esta palanca porque llamaré a la gente En teoría, si tiro esta palanca bajará un tío de estos No tengo por qué hacer No tengo por qué hacerlo Encima, ya me ha matado al que sale por aquí Subimos por aquí Y le damos al ascensor A la ascensor Bueno, se me han muerto 60 He batido 6 Se me han muerto unas cuantas, la verdad Vale, parece que tenemos que para abrir esta puerta de aquí Tenemos que hacer las tres puertas de arriba Esto me suena a... Un poco a la prueba esta de los scraps y los otros, y los paramitas Veamos que vayan haciendo puertas Vamos a entrar por esta primero A ver que nos encontramos Cuidado, los de todos los movimientos pueden encontrar la energía mística Vale, ahí vamos a ver Seguramente lo maten alguna vez Vale, a ver que hay por aquí Allí hay una trampa Que hay tíos por todos lados ¿Esto qué es? Esto se ve que es el mapa El Zulak número 2 ¿Es donde estamos? Vamos, yo estoy ahí Vale Voy a pasar la alarma Osea, voy a pasar por aquí Y a ver que me encuentro Solamente tendré que saltar por algún lado Bueno, vamos a verlo ¡Salta allí! ¡Oh, no, 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 pero salta, hijo de puta! Vale, ¿y si? Casi me muero ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! No sé, era No, voy a matarlo antes ¡Oh, apárate! Vale Vale ¡Ya! ¡Mierda! ¡Tenía que haber puesto lo de... No dejes que se agacharse! ¡Mierda! Bueno, da igual Da igual porque así lo hacemos bien Así lo hacemos bien Vale, pues lo que yo tengo que hacer es... Pasar esto como un condenado Subir por aquí Tira la palanca Abajo Subo Prezo Vale Mato a gilipollas este de aquí Abro la puerta Lo primero, lo que voy a hacer es... Que te quedes agachado, coño ¡Ey! Ah, ah, ah... Este 1 por de 4 va a estar brillando Vale, pero me ha quedado uno, me cago en sus muertos Pero... Viene para acá Vale ¡Hijo de puta! Me cago en Dios Me cago en su puta madre Me ha matado uno, seguro Me ha matado uno Me ha matado uno Ven, 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 ven ¡Hombre! Me has matado a uno, hijo de puta Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer sufrir Mira como te hago sufrir Rojones Vale Vale, ahora llamo a todos Y rezamos Tú, vosotros Oye, hombre Venid come papi Y a rezar también Que rabia que me han matado a uno Más por aquí, había más tíos, ¿no? ¿Vosotros? A todos Hola Probablemente Vale Me ha faltado uno para tener otro... Hostia, me ha quitado el poder ¿Por qué? Bueno, seguiré Pero aquí tendría que haber tenido el poder Esto es el de Zulak Que lo activamos Y ahora podíamos bajar directamente para abajo No sé No sé No sé Pero mira como está esto No puedo tirar piedras A ver No me voy a poner esto Esto no hace nada Joder, necesito el poder Cago en su puto muertos Si lo tenía A mí me dice que me falta uno Tenía el puto poder yo aquí Ah, por la barrera Vale, ¿sabe lo que voy a hacer? Ah, pero es que no puedo Porque ya se ha robado Ah, pues me voy para atrás Lo dejo No, no, los tengo que dejar Me cago en sus muertos Si conseguís el poder Tenéis que ir primero Al otro lado A salvar a esos de allí Y luego ya terminar aquí Me cago en Dios Me he equivocado Vamos a la segunda Aquí hay una alarma Y aquí hay perros Que saldrán seguro cuando pasen O sea que voy a tener que correr Y subir a algún lado seguro ¡Corre Contour! ¡Corre! Morir cabrones Morir Morir Salen más perros Vale, aquí me parece que no salen más perros No puedo matarlo ¿Por qué no puedo matarlo? ¡Quiero matarte! ¡No lo estés! ¡No lo estés! ¡Hostia! Ya sé lo que tenía que hacer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenía que haber domesticado un perro esto Porque creo que lo podemos domesticar Pero bueno Esto está activado Puedo apagar esto ¿Qué tengo que pasar? Esto me pega un carambrazo que lo flipas Esto me pega un carambrazo que lo flipas No lo voy a conseguir esto Ya sé, pero sé lo que tengo que hacer Vale, corremos Corremos ¡Mata a ese! ¡Muy bien! Ya yo te mato a ti Me mato a ese también Muy bien Y explota como un cerdo Vale Ahora sí que lo hemos hecho Abrimos la barrera Pasamos Vale, vale, vale Despacito Cojo las granadas ¡Ay! ¡Lo he despertado! Tenía que haber cogido yo la puta granada antes Vale, ya la tengo, la granada Y ahora voy a ver Y ahora voy a ver si puedo destrozar Bueno, ¿podría matar a este? Yo creo que sí ¡Adiós! Y eso también Voy a pillar más granadas Vale, ahí hay tíos Y ahí hay perros Voy a pillar a estos No, voy a pillar el punto control primero Venid conmigo Los salvo a todos Pásate a este lado, anda Por eso Vale Por aquí Vale, tira la palanca ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡Jabemos! No, al final me han matado por gilipollas Me han matado por gilipollas ¡Señores! ¡Señores! ¡Me han metado por gilipollas! ¡Eh! ¡Sí! ¡Venga! Aquí, aquí Si quiera A ver si puedo Se pone esto Salto ¡Me morí, cabrones! ¡Solo uno! ¡Solo he matado a uno! ¿De qué hablas? Esto es imposible, tío Esto no me hace ni puto caso ¡Vamos, a correr! ¡A correr, toca! ¡Me pillan, me pillan, me pillan! ¡Me han pillado! ¡Corre! ¡No, no sé qué hacer! Tiro la palanca, me da tiempo a esto A subir Y ahora sí, ¿no? Ahora sí Aún así me quedan ¡Bichos! Vale He matado a uno más, pero A ver si se esconde ¡Joder! A veces se cansan de mí O sea, ¿por dónde está la granada? ¡Jodíos! ¡Méteros en casa! ¡Méteros en la casa! Bueno, a lo mejor ahora lo consigo Vamos a correr ¡Joder! ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡Oh! ¡Y los a la mierda! Según la puerta hecha Me queda el último Lástima que nos hemos dejado a esos putos mudocons Vale, esto Lo tengo que activar Creo yo Y ahora tengo que saltar Creo que me bajará un tío Estoy seguro, vamos ¡El explota! ¡Payaso! Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues creo que tengo que seguir como un condenado ¡Uy, coño! No había visto las minas ¡No las había visto! Vale, pues ya hacemos lo mismo Hacemos lo mismo ¡Explota! ¡Ya tengo que acordarme de saltar las putas minas! ¡Saltar las minas! ¡Sigo corriendo como un degenerado! ¡Oh! ¡Qué ha pasado algo! Vale, creo que tengo que ir poco a poco Algo me lo dice Algo me dice que tengo que ir poco a poco Y es lo que vamos a hacer Vamos a activar las minas ¡No, loco! ¡Loco! 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 Vale Agacho Activa la mina Me voy para atrás un poquito Y corro Salto Me quedo aquí ¡Explota! ¡Ya la corro! Salto esto Y poco a poco Muy poco a poco Me voy a ir Muy poco a poco Hostia, que ahí hay unas minas Bueno, salto Y... ¡Salto para allá! Sigo yendo muy poco a poco Vale Y ahora ¡No, no, loco! ¡No, loco! ¡Me cago en Dios! ¡Qué fallo! No puedo, no puedo, no puedo Lo que sí que puedo Desde abajo no Pero desde aquí arriba Vale, vení para acá Para acá Ven, 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 ven ¡Te he pillado, cabrón! ¡Esto para que era! Ah, vale Para el ascensor de esta de aquí Vale, vale Vale, vale Ahí arriba hay una palanca Exploto 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 Voy a coger primero granadas Coge Voy a usar esto Saludo a esta Hola 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 Y veníos conmigo Voy a ir Ok Oye la palanca Vamos para abajo ¿Dónde estaba lo de salvar? Por allí, no, no Pues para acá Para acá y para arriba Supongo Me cago en sus muertos Pero bien cargados Me cago en sus muertos Pero bien cargados Vale Voy a romper este de aquí ¿Por si acaso? Voy a parir con este Espera, no Usa la palanca esta Sí Oh, muy bien Vale, me ha quedado uno Me ha quedado uno Pero bueno, uno ya no son 800 Vale, esto lo voy a dejar por ahora Por aquí Voy a bajar por aquí yo Voy a coger granadas Por si acaso Yo voy a bajar por aquí Hostia, el ascensor estará Vale Lo llamo Viene el ascensor Salta Vale, no puedo Ah, pero sí que puedo Reventar eso Ahora sí Revienta el ojete Vale Vale ¿Dónde está lo del portal? Está por aquí No lo sé Bueno, ahí tiro Me doy para abajo Me doy para abajo Tengo que subir otra vez para arriba yo Vosotros No, vosotros Tienes que estará por aquí Pero es que están las minas Bueno, las minas Las puedo quitar Oh, loco, 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 loco Loco, vení para acá Loco Sí, muy bien Espérate aquí Y aquí Vale Y aquí están Pero ahí está la mierda esa Ya no está Ya no está Ya no está Ahí ahora puedo llamarlos ¿Quién me ha pegado el petardozo ahora? ¿Por qué? Bueno, lo meto por aquí Ah, Dios Ya me han quitado el otro Pero bueno Pero Hemos abierto La puerta Que tenemos que abrir Para irnos al ZULAC Número 3 Y aquí está El Bueno, el ascensor O Bueno, el tren Metro Y nos vamos al ZULAC Número 3 Qué lástima haber perdido Por una gilipollez Porque ha sido por una gilipollez A esos A los mulbecón Que estaban por ahí Porque esos Solo con haber usado el poder Los hubiesen liberado A todos Pero bueno Bueno Pues hemos llegado al ZULAC Número 3 Y vamos a dejar aquí el vídeo Vamos a dejar el próximo vídeo Y empezaremos el ZULAC Número 3 Y miraré de hacerlo entero Si puedo Como ahora Que me ha hecho el ZULAC Número 2 entero Pues miraré de hacer el ZULAC Número 3 Enterito también Pero bueno Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós